Padre nuestro que está sobre el civil espacio Santificado sea tu nombre de usuario Venga a nosotros tus redes Hágase tu voluntad bajo el código de programación que sea Perdona nuestros strikes Igual que nosotros perdonamos a los haters No nos dejes caer en la deep web Danos nuestras integraciones de cada día Libre no deja el piro Amén